Juegos y dinámicas para niños se aproxima el aguacero pueden tomar parte de este juego unos 15 o 20 jugadores debiendo tener cada uno de ellos un objeto diferente no importa cuál se desarrolla de la siguiente forma los jugadores se colocan en círculo cada uno traza en el suelo un pequeño círculo o cuadrado que represente su propia casa y en donde coloca su respectivo objeto el director del juego colocando en el centro del gran círculo relata lo siguiente unos cazadores partieron un día para un largo paseo cogedando del lado derecho o corriendo hacia atrás en cuclillas etcétera según lo desee en cuando el director está haciendo el anterior relato los jugadores se mueven en la forma indicada hacia el exterior del gran círculo que todos forman y continúan avanzando y cambiando de posición según lo vale indicando el director que debe hablar con mucha lentitud para que puedan imitar estos distintos modos de marchar a cierto momento el director dice en su relato y empezó a llover a cuyo anuncio todos los jugadores se emprenden apresuradamente su regreso a casa dando vuelta y regresando en la misma dirección en la que se había alejado el jugador que entre de último en su respectiva casa es declarado perdedor